Muy buenos días gente de YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal No sé, no prometo, porque no sé dónde va a llegar este vlog Pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿vale? Se termina la semana, empieza el curro, este fin de... va a ser movidito Menos el domingo, el viernes será normalillo like always Pero el sábado va a ser... Entonces este fin de como que descarto bastante grabar y digo, vale, today is the day Y aquí estamos, y bueno, ¿qué estaba haciendo ahora mismo? He puesto la ropa del trabajo a lavar y ya está en la secadora Que igual escucháis la secadora de fondo Bueno, no sé si lo escucháis porque hay alguien con la radio a tupe también Y mientras la secadora va funcionando, me he puesto a hacer unas actividades que tenía a medias ¿Qué le pasa a este mechón? Digo yo, no sé Me he puesto a hacer cosas de la universidad He hecho ya una actividad, son cuatro actividades, cuatro casos para la simulación de ciencias de la salud Que es básicamente casos que nos ponen antes de hacer las prácticas con un muñeco Es un muñeco que tiene frecuencia cardíaca, respira, no sé qué Haremos simulaciones, ¿no? Como si fuera un paciente de verdad Total, que ya he terminado una de esas actividades que tenía a medias Y ahora va a empezar la segunda Que veis, este es el caso de un talmar de 67 años, fumador de los paquetes al día Tiene POC, la medicación que usa, bla 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 Y sin tiempo y sin nada vamos haciendo preguntas sobre la frecuencia, sobre la medicación Ayer ya empecé a imprimir apuntes de farmacología Este año me niego a hacer apuntes de farmacología yo misma, en plan pasando el pdf Porque hay una página web donde ya están Es una página web sobre la universidad, pero bueno, cualquier persona que sea de la UB Igual si no es de la UB también le va bien Es Nursing Notes, os lo dejo por aquí Y os lo dejo en la cajita de información si no se me olvida Supongo yo que puede acceder cualquier persona, pero yo qué sé, mirároslo Hay diferentes asignaturas, no solo farmacología Hay farmacología, sobre todo de primer año y de segundo Fisiología, anatomía, todas esas cosas salen La cuestión, que me impreso de allí los apuntes Para yo, en clase, ir añadiendo las cosas demás Que considero que no están o lo que sea Es lo primero, introducción a los conceptos básicos y marco conceptual En fin, están bastante bien Lo que pasa que es un pdf que he pasado a Word Y cuando lo pasas a Word como que no queda tampoco del todo bien Yo quería retocar el tamaño de la letra Porque estaba como a 14 o así Y pasaba de gastar tantas hojas, sinceramente Y cuando lo pasas, pues yo que sé, como veis Deja mucho espacio aquí de margen A mí no me gusta dejar tanto Luego hay cosas que a la hora de imprimir Aunque lo hice en pdf para imprimirlo Se me han movido A ver si encuentro ahora algo Es como el mismo sistema, veis aquí por ejemplo Yo esta línea la tenía aquí subida Pero como que se ha creado este espacio Y tengo esta mierda de hoja Pero bueno, dentro de lo que cabe está bastante bien Y esto es solo una parte Aún me quedan bastante más Pero como todavía no hemos superado este bloque No me voy a adelantar a imprimir cosas, ¿sabéis? Partes por partes Ya no puedo ponerlo bien Ah, fuck Y lo tengo aquí porque me gustaría ya Como no sea mañana, no sé cuándo va a ser Pero me gustaría empezar ya a subrayar y añadir cosillas, ¿sabéis? Para que luego no se me acumule todo el temario Que luego tendré que imprimir Pues nada, me voy a poner con esto Me vais a acompañar durante un ratito Vale, ni tan mal, ¿no? ¿Veis? Además hoy está lloviendo Así que la iluminación es bastante caca de vaca Pero bueno, haremos lo que podremos Lo que... Lo que podremos Haremos lo que podamos ¿Qué quieres? ¡Tú! ¡Gracias! 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 Estas pintas de hippie tienen una explicación Y es que estoy aburrida ya de estar en el ordenador viendo vídeos Aunque he estado también mirando algunas cosillas que no me cuadran de la uni Y al final he terminado enviando un correo Ahora solo falta saber si me van a contestar Pero en fin, mientras tanto me voy a exfoliar la cara Ayer cuando me duché se me olvidó de hacerme Siempre me gusta hacerme lo que es la parte de la nariz Y la parte baja de los labios Pero ayer no lo hice Y hoy estoy con la paranoia de que se me nota un montón Total, que me voy a querer exfoliar Y ya que estoy voy a usar esta mascarilla que me regalaron Que es precisamente para los poros esta Me dieron tres tipos distintos Y esta es para los poros El exfoliante que estoy usando ahora Es este que es de Druni Me costó 4 euros Yo uso muy poquito y ya os digo Sobre todo lo que es la parte de la nariz Y la parte de aquí Porque lo que es esta parte de la cara Y la frente Son partes que tengo más secas O sea, yo tengo la piel mixta Y sobre todo la frente es lo que más seco tengo No se ve pero Tengo la cara negrita Parece que tengo a mierda Ahora de normal me pondría la crema hidratante Pero hoy ¡Mascarilla! No, que cuánto rato tiene que estar esto A ver ¡Oh! Que bien huele Me recuerda a algo como a jabón de té lo hago Tremendo pegote me he puesto aquí Espera, espera, espera No te caigas, eh No te caigas Oh, que agradable el tacto, tío Hacía un porrón de tiempo Que no me hacía yo una mascarilla de estas Pero un montón Oye, Siri Pon el cronómetro a 15 minutos ¿El cronómetro no es temporizador? No, no ¿Ves como no me has entendido? Oye, Siri Pon el temporizador a 15 minutos Muy bien Aquí en la zona del bigote la verdad es que creo que no se pone, ¿no? Pues ya me he puesto Me voy a poner más en la barbilla Pues yo no sé si esto habrá que ponerse A ver, me he puesto bastante, ¿no? ¡Ay, qué gracioso! Se ve blanca En verdad es como rosita Lo que iba a decir Me pica un poco A ver si voy a ser alérgica a esto Bueno Lo que iba a decir ¿Qué coño iba a decir? Si es que ya no me acuerdo Ah, sí, ya sé qué iba a decir Que como si no lo hubiese empezado Que yo no sé si es que esto se tiene que poner más o qué Pero es que está lleno todavía Está por aquí Ayer me preparé un cafelito Y sobra todavía Así que lo voy a terminar Me voy a tomar un café así Mientras la mascarilla hace su efecto Ah, igual que el meu Este que es el meu Estoy guapa ¿Cómo que no? No me he puesto crema después de la mascarilla Mirad que bien tengo la cara He comparado con otras veces Si veis vídeos anteriores míos O sea, tengo aquí estas marquitas y tal Pero es que nada que ver Entonces a lo que iba Que no me he puesto crema hidratante Por si la mascarilla hidrataba ya bastante Pero no noto que me haya hidratado mucho Porque bueno, realmente es para los poros, ¿no? Entonces sí que me noto partes de la cara como un poco más tensas Igual dentro de un rato me he hecho cremita Realmente no ha pasado mucho desde el último clip Pero quiero dejar constancia de que este café No es comible Ay, esta mañana me he hecho café Y me ha quedado demasiado fuerte Lo que pasa que por pereza no me he levantado a echarme más azúcar Entonces hoy, bueno, o sea, ahora Digo, va a quedar fuerte Échate azúcar Parecido al sugus ya O sea, parecido al sugus Vale, tengo que decir que me da vergüenza Aunque ha visto momentos peores, ¿vale? Pero mirad como tengo el armario Caótico Sudaderas y camisetas en la pila de los pantalones Los pantalones súper mal puestos Aquí sudaderas, manga corta, pijamas, pantalones cortos Tengo que hacer cambio de armario Por eso no quiero organizar todo esto Porque sé que en un día, dos Voy a tener que hacer cambio de armario Pero es que lleva tiempo hacer eso Tiempo, que a ver No tengo La verdad es que lo tengo que hacer ya de ya Porque en cuanto empiece prácticas Ahí sí que no voy a saber lo que es el tiempo Pero bueno, mañana, ¿vale? Mañana Me voy a hacer un café Y después voy a hacer un café Y quito Le voy a hacer un café Y que me voy a hacer un descanso Hoy no cenaré porque me he comido el donut bastante tarde y me noto llenísima, pero llenísima. Así que no creo que cene igual alguna pizza de fruta, pero ya sería hablar demasiado, no lo creo, la verdad. Nos vemos mañana, mi gente. Mira esto, es la luna que amamos, pero tiene los mittenes. ¿Como esto? Me encanta cuando tienen esto. En media hora, tres cuartos, voy a estar ordenando esto un poco y todo lo que pueda de hacer cambio de armario lo voy a empezar a hacer ya. No creo que lo termine, pero al menos empezar a hacerlo. Hay una mancha aquí, ¿vale? Pero es que no se va, tampoco es mía la sudadera, así que me da igual. La mochila que me llevo al trabajo, que es la misma que uso en clase, mala idea, mala idea. Tengo que buscarme una para ir a trabajar porque no me gusta nada. Esta vez no, porque la ropa salió bastante limpia, pero no me gusta el olor del burger. Se me quedó pegado en la mochila y no me hace gracia cuando llego a clase abrir la mochila y... Así que tengo que buscarme otra. Pero de momento, vamos a tirar con esta. Empieza el fin de... Si es que hace dos días estaba allí. Es que como ha pasado la semana ya, tío. Y ahora este desastre... Es que no lo oí de verdad, pero... ¿Qué es esto? O sea, es que... No entiendo en qué momento. Estos pantalones al suelo, que son los que tengo que teñir. Y ahora... Vamos a empezar con esto. ¡Toma! Vale, mientras recogía... Me he estado planteando lo de hacer el cambio de armario. Y no lo voy a hacer hoy. Básicamente es que voy a empezar. Lo voy a dejar a medias porque sé que no me da tiempo. Espérate que lo limpio. Y lo único que voy a conseguir con eso es que cuando vuelva por la noche después de trabajar coja toda la ropa limpia y ordenada que está arriba y la mezcle y la tire por ahí. Y no me apetece nada. Así que... No sé. Mañana tampoco voy a poder porque estoy todo el día fuera de casa trabajando. Igual el domingo o el lunes, no lo sé, porque el lunes es el día que también trabajo. Así que no sé. En algún momento de mi vida haré el cambio de armario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!